No te quiero ni decir, lo que tengo preparado, es un juego divertido, y se llama congelado. Cuando digas la palabra, tú te tienes que poner. Ya estamos de vuelta, acabamos aquí en Mejor Compras, creste, qué calidad de vida. Vamos, entonces seguimos jugando. Debes estar muy atento, bailarás siempre tan contento. ¡Y congelado! ¡Ojo! 50 puntos para que él tenga la mejor pose. Congelados. Piero, Piero, no te muevas. ¡Eso no! ¡Piero! Ya, descongelado, descongelado. ¡No te quiero! ¡Sinco de tu sitio! ¡Cuándo eres congelado! Muy bien, seguimos jugando con la siguiente canción, mezcla. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías cuando te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías, me reías. Te destrozaste el corazón con tus mentiras. ¡Táfala! Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías cuando te reías y te burlabas de mi gran amor. Y a sus tres, dos, uno, tiempo. A ver, mentirás solo, carita triste, Demite, reías, pero ya estaba arriba, creo. Podría repetir también, uno nunca sabe. Puede ser, suele repetir, aunque no creo. Vamos a ver, suéltala. Gracias. No, 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 no. Se va a cansar. Se va a cansar. Se va a cansar. Así se limpia mi perro. Exactamente lo que ha hecho hoy. Exactamente igual. Así se limpia Sheldon cuando hace sus cositas. Muy bien. Vamos con las siete canciones, éltala. Última. Ojalá sea tanto el dolor que se vuelva tan insoportable. Ojalá que te mueras todo, no se vaya el hundido. Ojalá sea un tormento, acobarte, si es que un día lo haces. Ojalá sea tanto el dolor que se vuelva tan insoportable. Ojalá que te mueras todo, no se vaya el olvido. Ojalá sea un tormento, acobarte delicios que un día lo haces. Ojalá sea un tormento, acobarte delicios que un día lo haces. Ojalá sea tanto el dolor Que suplique el perdón Que se vuelva tan solo Para dos de diversión Perdón, perdón, perdón No me di cuenta, perdón Perdón ¿Hay tan poco de esponja? Ojalá no me da cuenta Que me esté el alma Ojalá que me encuentres la cama ¿Cómo ha quedado el puntaje Nueva de esta competencia? Vamos a ver el puntaje Te escríbelo en pantalla Doble diversión, 600 puntazos Dreamland, 500 puntos Y Las Flochini, 200 puntos Vamos a ver la siguiente competencia ¿Cómo se llama? Dame un peso Dame, dame, dame un peso Un peso, he dicho, no un peso Vamos con la explicación De la competencia, por favor Los participantes tendrán Un producto y deberán calcular Una porción que coincida Con el peso que se les indique Cada peso aproximado Suma 100 puntos Pero si aciertan el peso Exacto, ganan 300 Perfecto El día de hoy Jugamos con naranjas Muy bien El único juego Donde realmente Lo necesito a Bodhi Y no está El único juego ¿Dónde está el oso? Bodhi ¿Dónde se ha ido? Creo que se fue al baño ¿Dónde se ha ido, Bodhi? Tráelo, tráelo, corre Bodhi Bodhi ¿Dónde está? Pero está yendo a buscarte, Bodhi Sí, se ha ido a ver a Pilar Muy bien Vamos con el primer peso Y el primer tiempo Vamos con 480 gramos En 10 segundos Todavía, todavía Esperen la cuenta Esperen la cuenta Esperen la cuenta Ay, mira quién regresó Ya podés entrar Entra, entra Te habrás lavado las manos ¿No? Entre, modelando ¿Te has lavado las manos ¿O no? Sí No le creo No, no hay nada más No te tengo mucha fe Después de la última vez Que se le olvidó El papel higiénico Ya no confío mucho en ti Muy bien A la cuenta de 3 2 1 Comenzamos Son solamente 10 segundos Chicos 480 gramos de naranja Pónense porque el tiempo Ya se les está agotando Y terminamos en 3 2 1 Tiempo Dijimos 480 No 3 kilos y medio A ver, Bodis, por favor ¿Cuál crees que se disparó? O sea, que está lejos Muy bien Tengo una bolita que me sube y me baja Tengo una bolita que me sube y me baja Ah, su madre 765 Las chicas de doble diversión dicen Ja, ja, ja Muy bien Dreamland También tienen 4 naranjas Así que va a estar por ahí nada más No, huevo, ¿no? No te digo, 750 Pero las chicas de doble diversión Tienen 3 naranjas Y al parecer son como Bodis Sin Pepa Asi me mata Punto para doble diversión ¡Bien! Cuidado, Bodis, cuidado Casi rompe el pirex, el salvaje este. Muy bien, punta para doble diversión. Nos preparamos para el siguiente peso. Devuelvan, chicas, devuelvan la naranja. Devuelvan, devuelvan, devuelvan. Ya, esto les ha servido para entender más o menos cuánto pesa cada naranja. Matemática pura, así que vamos con el siguiente peso y tiempo. Tenemos 945 gramos en 20 segundos. Todavía no. Todavía. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Comenzamos! ¡Rápido, rápido! Son 20 segundos en pantalla, 20 segundos en foco. Ya deberían saber más o menos cuánto es lo que pesa cada naranjita. De ahí es solo hacer la matemática en su cabeza. Apúrense porque se les va yendo el tiempo. Y ya vamos acabando y terminamos. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¿Quiénes han puesto 5 naranjas? Las 3. Los 3 equipos. Está bien. Va a depender del tamaño de la naranja y que tanto jugo tenga. Comenzamos en orden, Bodhi. Doble diversión. Doble diversión. Trata de no romper el pídex esta vez, ¿ya? El roso, a buen dinero, es el buen dinero. ¿Cuánto? 925. Bien. Solo 20 gramos de diferencia. La verdad es que... Esto va a ser final de fotografía. A ver. ¡Qué buena canción! Muy sabrosito. A ver, pullo. ¡Rimbla! ¡Y! ¡No! Está más lejos. Están ganando todavía doble diversión. Está más lejos. ¡Hacer E.G. ¡Ja! ¡E.G. A ver. Y... ¡Uy! 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 ¡Sacódelo! ¡Uy! ¡Sacódelo! Si sale una vez más. Si sale una vez más. ¡Sacódelo, Piera! ¡Sacódelo! ¡Trescientos puntos! ¡Trescientos puntos! ¡La chuntaron exactito! ¡Trescientos puntos para Flochini! ¡Por una pepa! ¡Vamos con el siguiente y último peso y tiempo! Último peso de la tarde tenemos... Devuelvan, por favor. ¡Un kilo setecientos ochenta y cinco gramos en treinta segundos! Todavía no he contado, chicos. Todavía, todavía. Todavía, pues. ¡Y vuelve! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Comenzamos! ¡Trescientos puntos en pantalla! ¡Es un kilo setecientos ochenta y cinco gramos! Es bastante, pero una vez más la matemática puede salvarlos, chicos. Piénsenlo bien. ¡Vamos doble diversión! ¡Vamos driblat! ¡Vamos flochinis! El puntaje está parejo, chicos. Cada punto cuenta. Así que calculen bien. Apúrense que terminamos a la cuenta de diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Muy bien! A ver. Vamos a ver. Voy a agradecer a mis épocas de... La honestidad, la honestidad es mejor que cualquier otra cosa. ¿Es un reclamo? Sí, es un reclamo. Pero tiene que tocar la campana antes. Sí, no sé quién... Chicos de Dreamland. ¡Ay! Una curiosidad. El peso anterior, es decir, todas las naranjas del bowl, ¿regresaron a la canasta o lo dejaron en la mesa amarilla? Ay, me acababa de ir a la mesa. Dreamland no participa entonces de este peso. ¡No! Muy bien. Ya, ya. Vamos a jugar entonces con doble diversión y las flojinis. Suerte entonces. Un kilo, setecientos ochenta y cinco gramos. ¡Dale, body! ¡Vamos! ¡Qué lindo, la amada! ¡Llorando se fue! 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 ¡Se acercan un poquito más! ¡Baila con más, Juana, la cubana! ¡Baila con más, Juana, la cubana! ¡Eso! ¡El güiro, el güiro, el güiro! ¡A, Juana! ¡A, Juana! ¡A, Juana! ¡El instrumento favorito de Diego Bueno! ¡Puntos! ¡Llorando se fue! Muy bien. ¿Cómo quedó el puntaje de esta competencia? Vamos a ver el puntaje de Dame un Beso en pantalla. Doble diversión, cien puntos. Dreamland, todo acumularon puntos. Y las flojinis, cuatrocientos puntazos. ¿Las preparamos para la siguiente competencia? ¿Cómo se llama? ¡Distorsionados! ¡Oh, oh! ¡Dale la vuelta ahora! ¡Vamos con Distorsionados! Las reglas, ya las sabes, son bastante sencillas. Y Boddy me ha dicho que, por favor, me está preguntando tonterías. Abril, me han dado una muy mala noticia ahorita. Estoy triste. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? Estoy triste, verdad. Acá con Boddy estamos molestos. Tristes y molestos. Tristes, molestos, indignados. Después vamos a conversar seriamente. Ya, después vamos a ver. Todo lo que hace Rosa para conseguir chamar. Muy bien. Y la arreglamos. Escúchame, la Rosa se va bajando como a cuatro ya, ¿no? A cuatro. Y no estoy contando producción, ¿no? Muy bien. Vamos con... Manos con la primera imagen distorsionada. A ver, ponle pantalla. Vamos, apreten cuando quieran, chicos. Vamos, chicos, comenzamos. Baja 150. Va bajando todavía. ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos con la siguiente imagen distorsionada. Ponla en pantalla, por favor. Vamos, 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 vamos. ¡Stop! Jorge Benavides. ¿Jorge Benavides? No, no, no. No. Y siga girando. ¿Quién es? ¡Stop! ¿Quién es? Raúl Romero. Raúl Romero, sí. ¡Sí! ¡50 puntos para las flujas! Cuá, 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 cuá. Cuá, 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 cuá. Llegó el momento de rico chapuzón. Hola, ¿quién es? Hola, Pablo, porque eres un meón. ¡No! Vivo de los kids. ¡Ven! Muy bien, vamos con la siguiente imagen distorsionada. Vamos, vamos, por 200 puntos. Está fácil, ¿eh? Está fácil. ¿Quién es? Vamos, chicos. ¿Quién es? Está fácil. ¿Tú crees que está fácil? Está fácil. ¿Quién es? Ay, 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 ahora sí está fácil. ¿Quién es? ¿Quién está fácil? ¡Nada! ¡Ah, no! Ya no, ya habían volteado todo. Era Topo G. Un muñeco de verdad que marcó una época, pues, ¿no? También. Interesante, inteligente. Con su calcita. Este también dice a la camita, pero en otro sentido. Hablaba. Podías conversar con él. Había un diálogo, ¿no? A tu lado. Hasta mañana, si te quieren que descanse. No, no te pareces, jodido. Tú eres Potoyillo, eres tú. Muy bien. Vamos con la siguiente imagen distorsionada. Vamos, vamos, vamos. Por 200. Va bajando. Yo, yo, yo. A ver, a ver. La paisana, Jacinta. No, 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 no es. Que siga girando. Que siga, que siga. Vamos, vamos, vamos. Dreamland. Elton John. ¿Qué? Elton John. Elton John. ¿Sí sabes cómo es Elton John? ¿Has visto a Elton John? ¿Alguna vez lo has visto, Elton John? ¿Alguna vez lo has visto a Elton John? No. Que siga bajando. A ver, que siga girando. Solamente las flojines pueden responder. A ver, ¿quién es? Jofferson Farfán. No. A ver, vamos hasta el final. Le han dicho de todo. Y Ronaldinho Gabullo. Elton tiene un aire, Elton John. Sí, ¿no? Lo veo. Oye, niño que ha dicho que está decepcionado de la selección brasilera de fútbol que ha disputado la Copa América. Y es más, ha dicho que nunca había visto un equipo brasileño tan malo y que por consiguiente no iba a apoyar ningún tipo de triunfo de la selección de Brasil en esta etapa. Dura palabra de uno de, para mí, uno de los mejores jugadores de fútbol. Muy bien. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Ponla. 200, baja 150. ¡Donaldinho! Le llamaron a mi casa. ¿Franjini? Y a Jairo Plasencia. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien puntos para las frutas! ¿Cómo lo hacen? ¡Layagis! ¡Por tú el bebé eres tú! Muy bien. Vamos con la siguiente, por favor. A ver, a ver. Hasta las que sé, hasta las que sé. Baja, chicos. Está facilita, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos, chicos. Ya está en quien. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Apúrense, va! Stop, 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 stop. ¿Cómo se llama el de Grupo 5? ¡Cristian! ¡Cristian, de Grupo 5! ¡Cristian! ¡Cristian y... ¡Ah, ya! A ver, a ver, a ver. ¡Claro! ¡Está justo para las frutas! ¡Casia! ¡Los letecitos! Vamos con la siguiente imagen distorsionada. A ver, suéltala. A ver. Vamos, chicos. Va bajando. Está en 150. Vamos, vamos, vamos. Puede ser, a ver. Me llamaron a mi Tom John. Todos se parecen a Elton John hoy. ¡50! ¡Vamos! ¡Copo! ¡Nada, nada, nada! Bad Bunny. Bad Bunny. Mi pata, mi causa. Benito, el conejo mal. Junta. No digo que no sea buena persona, pero no me gusta su música. Muy bien. Es más, lo he visto haciendo comedia en Saturday Night Live. Me parece que es un tipo bastante divertido y que tiene mena humorística. Es más, podría llevar más bien... Si se cambia de carrera. Podría ir más bien por el lado de la comedia, ¿no? Junto a... ¿Cómo se llama? ¿Pascal, al actor? Pedro Pascal. A Pedro Pascal hicieron una... Una parodia muy, muy, muy divertido de una mamá y una tía latina. Madre latina. ¿No? De un hijo latino que trae a una enamorada gringa, ¿no? A su casa y la mamá y la tía la hacen. La destruyó horrible. Muy bien, vamos con la siguiente imagen distorsionada. Ya, Elton John. Stop. Elton John con hepatitis. Emoji. Emoji feliz. Emoji feliz. No es un emoji feliz. No es un emoji. Por lo tanto, es tan básico la producción. A la otra, buena por la otra. A la otra, qué leíte idea. Ya, tengo 200.000 emojis. Ya, a ver, que siga girando. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién es? 150. Está bajando, chicos. Está fácil, pero fácil. ¿Quién es? 100 puntos. Dreamland. Pac-Man. Pac-Man. ¡Claro! 10 puntos para Dreamland. 10 puntos para Dreamland. ¿Quién es? Tequete, tequete, tequete. Eso le ha pasado a Bode el otro día con los fantasmitas, pues. Parecía Pac-Man. Pero como tres se lo comieron a Pac-Man. ¡No! Muy bien. ¿Ves? Mira, qué coincidencia. Muy bien. Ahí vamos, con la siguiente imagen distorsionada. Está fácil, ¿ah? Entonces está facilísima, ya la tengo. ¿Quién es? Yo también. Yo también. Ahora, ¿es el actor o el personaje? Eh... ¡Está la misma cosa que yo sé! ¿Robin Jr.? ¿Robin Jr. no es? ¿Robin Jr. no es? No es. O sea, Robin Jr., de que se llame Robin Jr., no es. O sea, Robin no es. Balvan tampoco. ¿Alguien se la sabe o no? Ricardo Morán. ¿Qué? Ricardo Morán. No, ustedes ya respondieron. ¿Cómo es el Ricardo Morán? Muy bien. A ver, que siga girando un poquito. Ricky Martin. Está fácil. Usted ya no puede responder doble de diversión, ¿ah? Vamos, chicos. Dreamland. Stop. ¿Saben o no? Pero... No hay forma. Por favor. Y él lo soplaron. El señor Robert Downey Jr., más conocido como Tony Stark, si quieres este... A ver. Muy bien, tremendo actor. Vamos con la siguiente imagen distorsionada. Última. Fácil, ¿ah? Stop. Dreamland. ¿Quién es? Bad Bunny. Bad Bunny. No, no es Bad Bunny. Bad Bunny, Bad Bunny. Ya no puede. A ver, doble diversión. A Stitch tampoco. No. A ver. A ver, Flochini. Bugs Bunny. Sí. ¡Bien! Lo ha dicho Bad Bunny. No me lo imagino cantando reggaeton. ¿Qué de nuevo, viejo? ¿Qué de nuevo, viejo? ¿Qué de nuevo, viejo? ¿Qué de nuevo, viejo? Muy bien. A ver, ¿cómo quedó el puntaje de esta competencia? Vamos a ver el puntaje de discorsionados. En pantalla, doble diversión. No acumularon puntos. Dreamland, 100 puntos. Y ya, Flochini, 450 puntazos. Están rompiendo las Flochini, ¿ah? Han venido cualquier cosa menos Flochini el día de hoy. Bajo del siguiente juego, ¿cómo se llama? Tu mejor opción. Cuéntanos qué es lo que tienen que hacer en esta competencia. Los participantes tienen que responder una pregunta escogiendo una de las alternativas. Si aciertan, ganan 50 puntos. Pero si se adelantan a la cuenta, pierden 100. Lo siento. Siempre que pregunto en qué consiste esta competencia, me miran como diciendo, ¿para qué preguntan? Lo que preguntan siempre. Porque puede pasar, y suele suceder, que hay personas que recién se enganchan en el programa y que no entienden mucho en qué consiste el juego. Muy bien. Saludos para esas dos personas que se cancharon el día de hoy. Vamos entonces con la primera pregunta. Suerte y concentrados. Adelanten a la cuenta. ¿Qué carrera estudió nuestra Miss Perú Universo 2024, Tatiana Calmel? A. Derecho. B. Ciencias de la comunicación. C. Negocios internacionales. O D. Medicina. Tres, dos, uno va. A ver, doble diversión. La C. Las Aves. No sé. A ver. ¡B! Negocios internacionales. ¿Cuál era la respuesta? La respuesta es... Ciencias de la comunicación. Comunicadora es la Miss Perú. Muy bien. Vamos con la siguiente corte. No, es un corte. Y ya venimos con más aquí en... Tu Mejor Compra. Muy bien, ya venimos.